Este año protagonizan el Salón del Automóvil de Ginebra. Coches eléctricos, híbridos o alimentados con carburantes alternativos llenan las instalaciones del Salón, que en su edición número 81 apuesta por la movilidad eficiente. A esta tendencia no escapan ni los automóviles de lujo, ni los deportivos, ni los vehículos más convencionales que evolucionan con el uso de motores más pequeños y potentes, pero de menor consumo. El Salón de Ginebra abrirá sus puertas al público en las próximas horas con la presentación de 170 novedades mundiales y europeas. Coincidiendo con esta gran cita del motor, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles ha enviado una carta al presidente Zapatero en la que piden explicaciones sobre la aprobación de una ley que regula la distribución de vehículos de forma opuesta al resto de Europa. Se trata de una enmienda a la Ley de Economía Sostenible inspirada por los concesionarios de automóviles que permite devolver el stock de coches a fábrica si no se venden en un plazo máximo de 60 días. Los fabricantes aseguran que esta normativa tendrá graves consecuencias para toda la industria.